Estimados amigos, es un gusto saludarles en esta ocasión para el estudio de Metafísica. Mi nombre es Román Calápiz y vamos a estar reunidos en esta ocasión en la distancia para compartir temas de estudio metafísico. Metafísica es la enseñanza de la vida. La vida es lo que está ocurriendo ahora mismo, mientras estamos ocupados haciendo otros planes, diría John Lennon. ¿A qué nos referimos con todo esto? Que nosotros estamos en una enseñanza que explica los principios de la vida, de cómo fluye la vida, de cómo avanza, de cómo se va desarrollando todo este trabajo interno, por supuesto, de cómo vivir con este tipo de filosofía. Y ahí es donde nosotros nos vamos a encontrar con cualidades, con ámbitos superiores de nuestra existencia. Por favor, me interesa mucho que se escuche bien, que se vea bien. Así que nada más les pido que me hagan este signito de si se escucha bien, si se ve bien, si está todo correcto para ustedes. De este modo podremos avanzar con lo que tenemos previsto en esta reunión. Hoy vamos a ver al respecto de la maestría de vida. Todo esto uno tiene que conocerlo, tiene que saber que existe para poder en algún momento manifestarlo. La pregunta mágica para la cual vamos a participar el día de hoy, si les parece bien, sería ¿qué prácticas diarias pueden implementar para asegurarte de que tu conciencia esté siempre abierta y lista para recibir más conocimiento espiritual? Estamos hablando, en este caso, de qué podemos hacer para tener una conciencia más abierta, cómo qué podemos hacer para estar más enchufados con la vida, con el bien, con la paz y recibir eso en nuestra vida. Entonces, podemos abrir libremente los micrófonos para participar y vamos, iríamos avanzando con todo esto, si les parece bien. Ahí está Martín, te escucho Martín. Bueno, pues, primeramente, pues, meditar. Varios veces salía, ¿verdad? Lo cual yo no hago, pero debería ser. Y segundo, yo creo que también ayuda mucho el yoga. Hacer yoga, este, creo que es el kata yoga. Bueno, cualquier yoga, el que sea, te, te, te expande tu, tu conciencia y te das cuenta de más cosas que nunca habías tomado, nunca habías visto hasta que empiezas el yoga. Te digo, yo hice hace años y fue increíble, o sea, me ayudó mucho. Muy bien. ¿Qué es la conciencia? A ver, ahí está Silvia Marisela Taboada. ¿Qué es la conciencia? Sí. La conciencia es estar presente, presente y siempre conectado con Dios. Eso es la conciencia. Este, nosotros estamos trabajando para alcanzar esa conciencia, pero hay que hacer trabajos. ¿Cómo? Pues, estar meditando, estar... Bueno, yo quería contestar la pregunta anterior. Sí, sí, cuéntame, cuéntame. En la pregunta anterior preguntabas cuáles prácticas. Una de ellas era eso, tener conciencia de que Dios está con nosotros, está en nuestra casa, está en nuestras actividades diarias y está todo el tiempo con nosotros. Y no salirnos de ese tipo de pensamientos. Y si, pues, de repente te sales, pues, volver a ubicarte y, pues, ofrecer a Dios todas tus actividades para que todo sea perfecto. Y estar siempre tratando de manifestar en el espacio que tengas, pues, las cualidades divinas de Dios, como el amor, como la compasión, como pensar bonito, sentirte bella, saludable. Y, pues, bueno, eso es lo que yo creo que debemos hacer para mantener esa conciencia. Muy bien, Silvia. El gran tema de nuestra vida es la conciencia. Y la conciencia en metafísica es la capacidad de darnos cuenta de las cosas. Lo que pasa es que nosotros, como seres humanos, tenemos una conciencia como un grial. El grial es el símbolo de la conciencia. Y el grial o cualquier recipiente en algún momento se llena y se satura. Eso quiere decir que nosotros estamos recibiendo y que no estamos nosotros practicando. Tener mucho conocimiento espiritual, en este caso, llena la copa, llena nuestra conciencia, pero en realidad ya se topa, se queda así. ¿Y qué es lo que pasa? Tiene que venir otro periodo de tiempo, otro momento, otra situación para que nosotros podamos usar y practicar eso que nosotros vamos aprendiendo. Porque nosotros estamos recibiendo esta enseñanza o vamos conociendo estas leyes, estos principios. Y entonces, con base en lo que practicamos y lo que compartimos, es allí donde la conciencia se vacía. Y entonces, allí es donde la conciencia se puede volver a llenar. Cuando una conciencia está saturada, no puede recibir más. Entonces, nosotros tendríamos que ver, acompañar todo nuestro estudio espiritual de la mano con un vaciado, ¿verdad? Que puede ser por medio del servicio o de la ayuda y compartir esta enseñanza con los demás. Y también con la radiación, que tú lo dijiste muy bien, Silvia, que es estar bien, ir a tu salón de belleza, estar siempre en paz, tratar de perdonar lo más posible. Si no tienes nada bueno que decir, bueno, transmútate, perdona, cambia ese tipo de vida y de pensamiento. Entonces, vas teniendo como un sistema distinto, ¿verdad? Dice aquí el señor Maitrey en Dulce Misterio de la Vida. La conciencia de cada persona es como una copa sostenida en alto, para que el conocimiento sea vertido en ella. Cuando la copa está llena hasta el borde, pero el conocimiento no es utilizado para el beneficio de la raza, no hay espacio para más. Hasta que sea absorbido, digerido espiritualmente y luego irradiado como un regalo de fe, iluminación, amor, pureza, consagración, paz, curación o suministro. O sea, para que nosotros podamos aprovechar al máximo todas las enseñanzas que recibimos, tenemos que irradiarlas. Irradiar proviene justamente de la palabra radio, que es justamente desde un punto céntrico, cómo se va circulando o haciendo extensivo, digámoslo así, de forma circular a nuestro alrededor, esa actividad o esa energía o ese pensamiento o esa forma de vida. Entonces, en nuestra vida nosotros vamos irradiando nuestra conciencia a donde vamos. Y ese es el punto en el cual nos deberíamos de concentrar verdaderamente. Hay personas que con su conciencia cambian la energía de un lugar. Hay jefes, ¿verdad?, que llegan a la oficina y todo el mundo se pone a trabajar. Pero antes de que llegara, todo el mundo estaba chacoteando, haciéndolas cualquier cosa y demás. Hay personas que cuando llegan a un sitio se siente la paz. Hay otras personas que cuando llegan a otro sitio se siente la guerra. Entonces, bueno, eso tiene que ver con la conciencia que cada quien tiene. Y en este caso, si nosotros quisiéramos ganar un estado de conciencia, de prosperidad, de fe, de salud, de amor, tendríamos que estar receptivos para poder que entre a nuestra vida más prosperidad, más amor, más fe, en lo que nosotros querramos. Pero para eso es que tendríamos que tener esa conciencia pues abierta. Dice acá el señor Maitreya, ser un maestro no tiene que ver con el tamaño de la congregación a la que se le imparte conocimiento, sino con la simple vivencia diaria de la ley espiritual. Maestro es una palabra que no usamos en metafísica para referirnos a ninguna personalidad o a ninguna persona. Porque en realidad, maestro es aquel que ha dominado su propia vida. Empezando por sus pensamientos, que ha trabajado su mentalismo, sus sentimientos, que ha sublimado sus emociones mediante la oración, mediante el decreto, que ha cambiado su pensamiento y su modo de pensar mediante el estudio y los decretos, que ha cambiado en este caso sus actitudes de vida y en este caso se vuelve un ser, digámoslo así, vivo, en este caso de la ley de la vida. Entonces, vemos allí este principio que es tan importante reconocer, que maestro no es el que enseña, en realidad es el que tiene maestría sobre su propia vida. Y cada uno de nosotros puede lograr esa maestría. De hecho, esa es la razón por la cual estamos acá, en este mundo, para poder desarrollar esa maestría en algún momento. Todo eso, nosotros tenemos nuestro maestro interior y estar, se le dice, en contacto con ese maestro interior, estar consciente de su actividad, en obediencia con esa energía, que solo busca amar a través de nosotros, que solo busca bendecir, que solo busca dar fe, que solo busca sanar, que solo busca prosperar, que seamos generosos, en realidad es allí, en esa obediencia, en todo lo constructivo, que viene a nosotros y se propaga, digámoslo así, esa energía de maestría. Esto pulsa en nosotros a través de nuestro corazón. Ahí es donde se encuentra este principio activo de vida. La maestría es entonces la manifestación de una energía armoniosa, muy importante, que fluye en forma de bendición hacia toda vida, que eleva la propia conciencia y las de las masas. Aquí están los requisitos de la maestría, si se dan cuenta. Número uno, es una energía armoniosa. Es una energía, digámoslo así, que brinda armonía, que brinda bienestar, que brinda iluminación. Dos, fluye hacia toda vida, ¿verdad? O sea, es una energía que fluye hacia la vida. Y tres, que eleva la propia conciencia y la de las masas. Muy importante. Elevar la conciencia es entonces que se esté disponible a recibir o a tener una atención más en las cosas sublimes, bellas, lindas de la vida. Entonces, es allí donde Dios, digámoslo así, pasa a través de nosotros para jalar a los demás hacia darles el subidón de su vida. Darles hacia un plano, digámoslo así, de vida superior. Entonces, hay dos elementos que se pueden hacer en este caso para servir, para vaciar la copa. Uno es facilitar la ley espiritual. O sea, tú te agarras tu libro de metafísica y se lo compartes a Raimundo y a todo el mundo. O sea, a todos los que te topes en tu día, a todos los que estén a tu alrededor, a tus compañeros de trabajo, a tu familia, les dices, ¿sabes qué? Aquí los miércoles se da metafísica, esté quien esté, ¿verdad? Y tú das todas tus charlas de metafísica allí a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a tu compadre, a tu comadre, qué sé yo, a las personas que están a tu alrededor. Y el segundo elemento que ese, sin lugar a donde está allí siempre presente, es vivir de acuerdo a la ley espiritual. Así es como vacías tu copa. Así es como te haces merecedor de recibir más enseñanza. Ustedes están recibiendo esta enseñanza el día de hoy porque han practicado alguna de estas dos. Han vivido con la ley espiritual o han sido facilitantes de la ley espiritual, de la enseñanza. Entonces, eso hace que puedan ustedes recibir hoy una nueva siembra o unas nuevas ideas o un nuevo pensamiento que les puede beneficiar en su vida. Pero ahora sí que depende qué es lo que hacen con lo que reciben hoy para que venga lo de mañana. Es así, ¿verdad? Diríamos el pan nuestro de cada día. Se nos da hoy, pero para que hagamos uso, para que lo manifestemos en este caso, facilitando y viviendo de acuerdo a la ley espiritual. Vivir de acuerdo a la ley espiritual es conducirse individualmente por el camino del medio. Eso es muy interesante, ¿verdad? El camino de una neutralidad, el camino de la sabiduría, el camino que no nos lleva ni por la pasión ni por el odio, sino que nos lleva por el amor en equilibrio hacia toda vida en todas partes, que es justamente la forma en que nosotros perdonamos, la forma en que nosotros nos vamos conectando cada vez más, en este caso, sintiéndonos y haciéndonos más libres. Eso es un trabajo interno, por supuesto, pero que cada uno de nosotros sabe y busca la manera de ponerlo a trabajar o activar. Nos dice el maestro que la radiación del ejemplo es mucho mejor maestra que el precepto. Entonces, esa es la razón por la cual uno se comienza a agrupar, ¿verdad? Uno comienza a reunirse con personas afines que estudian metafísica en su ciudad, en la comunidad, porque así la vibración y la radiación se va compartiendo, se va, digámoslo así, haciendo cada vez más extensiva y uno va viviendo cada vez más acorde con esa vibración, diríamos, que es la propia radiación. Entonces, bueno, este comentario es el que teníamos preparado para el día de hoy. Si hay alguna duda, alguna aportación al respecto, estamos abiertos. Vamos a seguir con más enseñanzas del maestro Maitreya próximamente y así vamos, ¿verdad? Dice Maclovia que parece aleluya siempre con sus libritos, que siempre está explicando algo, les saco algún libro y les leo algún capítulo. Exactamente, esa es una fórmula. Ustedes, Connie Méndez da la fórmula máxima, digámoslo así, de hacer ese trabajo. Dice, deja tu librito de metafísica allí en donde todo mundo pueda verlo, en tu mesa del centro y entonces la curiosidad, dice el dicho, mató al gato. Entonces, todo mundo va a revisar lo que tú tienes allí en tu librería, en tu mesa de centro. Ten varios libros de metafísica, bueno, uno para cada, digámoslo así, para cada ocasión o cada mesa de centro, cada espacio que tengas y así, sin lugar a dudas, eso se va a empezar a realizar. Muchos llegamos a estos estudios por ese libro de mesa de centro allí libre y disponible para que uno lo abriera. Entonces, allí está justamente este principio. Pregunta Connie Hernández, que siempre en presente, dice, podría ser hablar siempre en presente, yo soy una forma de expandir la enseñanza o de practicar la enseñanza son los decretos. Entonces, allí, todo lo que tú decretas con el yo soy Connie Hernández es justamente practicar la enseñanza. Tú estás allí reprogramando tu vida, tu energía, este, tu inconsciente y haciéndolo, digámoslo así, de un modo superior. Entonces, eso también es, eso sería expandir la palabra por medio de los decretos, ¿verdad? Y prácticamente ese es el punto que tenemos hoy, hoy justo para conversar de toda esta enseñanza. Ahí está Patricia con su mano levantada. Buenas noches, pues nada más compartir Román y de alguna manera socializar el hecho de que a veces, por ejemplo, aunque sea que cuando uno está desayunando, almorzando, cenando, pues surge algo en la conversación y yo creo que es un momento de aprovechar. Me sucede muchas veces con mi familia que aunque son reacios así, pero a veces surge el momento y cualquier situación que comentan da pie a manifestar y a socializar parte de la enseñanza, ¿no? Y he notado como pues la aceptación que ha habido. Muchas veces pues dejo mis libros por ahí, pero no logro ese propósito todavía de que la gente lo vea, pero en cuanto a las conversaciones en mesa me permite a mí y siento que hay aceptación. Entonces me da cierta satisfacción, pero bueno, me contengo esa alegría, solamente sé que en algún momento las personas que me rodean pueden abrir más su entendimiento o sencillamente su corazón para entender la enseñanza. Gracias. Gracias Patricia. Allí hay un punto muy importante que es justo el pensar más allá de nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos rodea. Si ustedes voltean a ver a su alrededor eso es su conciencia el día de hoy. Tu conciencia te rodea, pero hay un más allá después de eso que te rodea. Y entonces nosotros digámoslo así, lo comentamos en la charla, todo lo que está en tu conciencia está blindado, protegido, sanado, en bien. O sea, en realidad las personas que están cercanas a ti o de tu alrededor no es que no importen, pero en realidad ellos ya tienen esa vibración allí contigo. Yo les diría justamente que las personas que están fuera de su conciencia son las que más ocupan de ese servicio, de esa actividad. Y es justamente allí cuando uno deja de pensar solamente en los que lo rodean y entonces empieza a pensar en los que están en el más allá, en el más allá de tu conciencia. Y entonces es allí donde uno busca una forma de hacer llegar esta enseñanza a personas en el más allá. Con el santo ¿verdad? Es más práctico todavía, Silvia. Tú te vas y si vives en la colonia de la rosa te vas a la colonia de los lirios y entonces ahí dejas un libro a la colonia donde nunca irías, a la colonia más lejana de tu firmamento pues. Entonces vas allí y dejas un libro ahí en una mesa, en un café, dejas un folletito de las charlas que se dan en tu zona o de las que tú mismo brindas en fin es romper la estática y romper el estado digámoslo así de nuestra conciencia es salirnos de nuestra zona de conciencia que es la zona de confort. Nuestra conciencia está muy bien llenita y bien feliz y tú te quedas ahí y dices ah me he hecho un sueñito aquí y te la pasas muy rico y suave pues porque es tu conciencia ya has trabajado tus decretos estás cómodo estás feliz te viene la provisión estás con con enseñanza pero allí diríamos nos hace falta algo nos hace falta un poquito de arriesgarnos más nos hace falta vaciar nuestra conciencia y es allí donde uno dice ah voy a ir a donde no he ido una vez me pasó me pasó algo interesante en este sentido porque había muchas ciudades en metafísica o en este caso a las que yo podía ir y dar charlas de metafísica pero cuando empecé a dar charlas fuera de Ciudad de México que es donde empezamos los grupos de metafísica yo dije bueno ahí están todas esas ciudades y puedo ir a muchas porque las conozco porque tengo familia allí porque las he visitado porque etcétera 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 pero decidí comenzar por la ciudad donde nadie donde no conocía a nadie donde no tenía nadie donde no había una red de apoyo donde no este había nada en específico donde tuviera esa esa facilidad solamente tenía una invitación para ir y fue la ciudad de Guadalajara y entonces así fue como dado una estudiante que seguía las enseñanzas a distancia este ella fue la que coordinó que se pudiera dar esa primera actividad y bueno el resto es historia verdad ya a más de nueve años de haber arrancado los cursos allí pero todo fue un a ver qué pasa salir fuera de un sitio digámoslo así cómodo o conocido o donde pues tendría algunas personas que me recibirían o demás entonces yo les digo que lo que puede salir de eso nos sorprendería mucho ir al otro lado de la pirámide porque nuestro lado ya lo tenemos dominado nuestro mundo ahora sí que está todo lo que está ya contenido en nuestra conciencia por eso está en nuestra conciencia porque ya lo dominamos entonces se trata de ir ahora sí al más allá y diría el personaje voz like you verdad y de allí al infinito bueno pues esa es la conversación que teníamos preparada para el día de hoy yo les agradezco mucho el favor de su atención y seguramente nos encontraremos próximamente para más enseñanzas de metafísica les mando un gran abrazo pásenla bonito gracias buenas noches dios dios dios